Me parece que la Asamblea de B es más que interesante. Ha habido una cantidad de temas que han sido sujetos a un clima reflexivo. Es importante. Creo que la posibilidad en medio de una disputa electoral que hoy estamos transitando en la Argentina y poder hablar sobre cuestiones que camitan a nivel internacional es una cosa buena que nos pasa, creo que es poder tener una mirada más amplia y también, no solo eso, denota la dramaticidad de los acontecimientos internacionales que hoy estamos atravesando. Y yo quería entonces hacer una intervención, quiero cuponizar, porque hay intervenciones de compañeros con los cuales quiero coincidir y agregar y tal vez intercambiar ideas. Lo primero, ¿no? Acerca del cambio de discurso de Macri. Es interesante ver lo que el tipo hace, ¿no? Porque, no, no, es interesante porque en realidad él cambia alguna cosa y se desdice de lo que dijo antes en relación a la institución de algunas empresas, pero lo que no cambia es el discurso despolitizador. Él dice que acá lo que importa no es si la empresa es pública o es privada, sino que lo que importa es cómo se lo administra. O sea, eso es un discurso noventista, es un discurso pre-Kirchnerista que intenta descalificar, devaluar lo que significa el carácter de la propiedad de una empresa para indicar que lo importante es una cuestión que tiene que ver con la buena o la mala administración. Hace poco tiempo, Ratazzi, el hombre este de la Unión Industrial Argentina, FIAS, había dicho que, bueno, que hacía falta que nos dejemos que el próximo periodo abandonen un poco la cuestión de la política y que la disputa sea alrededor de la buena o mala administración que se haga en términos de gobierno. Entonces, este énfasis, esta cuestión puesta en abandonar la cuestión de la política para centrarla en quiénes serían los mejores o peores administradores es un intento de recupero, de recuperación de aquella manera de entender la política. Creo que ahí es importante poder enfrentar esto en el debate público desde el frente de la victoria no tratando simplemente, aunque no hay que dejar de mencionar quienes fueron los autores de la reestatización de empresas públicas o si la gestión que se hizo sobre las mismas o reivindicando la gestión que se hizo sobre las mismas sino el significado distinto que tiene la estatización de empresas públicas a la sola cuestión en relación a si el resultado de su administración es mejor o es peor. Porque en realidad la propiedad sobre las empresas no implica solo consecuencias ni principalmente consecuencias en el nivel del resultado mejor o peor de su administración. La gestación de empresas implica, desde una perspectiva como la que se viene realizando la política del primerismo, implica una concepción diferente de cómo se debe construir la economía. La decisión ciudadana y la autonomía de la política es la que define en esa concepción por qué vitalizar las empresas. Esa es la necesidad de reconstruir hacia atrás. Aunque esas decisiones hayan hecho oportuna o tarde, esa es una discusión necesaria desde el punto de vista del análisis histórico, lo interesante es discutir qué implicó la privatización de las empresas. Porque Macri también dijo, en su discurso, privatizaciones mal hechas o ahora, cómo se administra así bien o mal las empresas públicas. Como si la política de privatizaciones, indicada por neoliberalismo, si hubiera sido bien hecha, podríamos haber tenido Argentina construida sobre aquellos pilares que hubiera funcionado en términos de los beneficios populares. O si, dando lo mismo, que las empresas fueran públicas o privadas. Me parece que esta cuestión hay que tomarla en el discurso en términos de que acá profundizar significa justamente, no solamente el perfeccionamiento de la administración, que siempre se puede hacer, sino que profundizar es seguir el camino de la retoma de la ciudadanía sobre los resortes de la economía. Y que aquí, también, en el futuro deberá haber nuevos resortes y más transferencias de resortes de la economía al manejo de lo público, al manejo de la ciudadanía. Porque lo que estamos discutiendo no es el resultado de las buenas o malas administraciones, sino de los que estamos discutiendo, también es quién administra. Si el poder económico concentrado o la ciudadanía o el pueblo. Cuánto de la economía queda en manos del pueblo es un tema decisivo. Cuando discutimos lo de Grecia, una de las cuestiones que están firmadas en esos acuerdos que son, como creo, de 900 folios, es que las cuestiones económicas o cuestiones centrales de la economía que se van a resolver de aquí en más, no van a poder ser hechas si no cuentan con el acuerdo de los controladores europeos y organismos multilaterales respecto de lo que se decide en la economía. Esta es una forma de cesión de soberanía a los que manejan el euro y la economía europea. Que no son los pueblos europeos, sino que es el poder concentrado de la economía y fundamentalmente el capital financiero europeo. Mucho disgusto habían manifestado los alemanes cuando se previsitaban temas que tenían que ver con la economía. Porque decían que los previsitos eran admisibles sobre otras cuestiones que tenían que ver sobre otras esferas de la vida, pero no sobre la economía. Ronda en la Asamblea, y hoy también rondó, la palabra capitalismo. La palabra capitalismo, el actual capitalismo a nivel mundial y el capitalismo en general. ¿Cuál ha sido la deriva del capitalismo a nivel internacional? ¿Y cuál es el eje de la mentira que une esta idea de la indesolubilidad entre democracia, capitalismo y mercado? Es la escisión de la esfera de la economía del ámbito de la política. Esto, y esto es lo que ha predominado en términos de los acontecimientos que han ocurrido en Europa, ha predominado duramente, ha estado presente en todas las reuniones que se hicieron a los fines del tema griego en el marco de la Unión Europea. Ha retornado duramente. Si algo ha emergido como no modificado de la crisis internacional, del momento más duro de la crisis internacional, es la reafirmación de la autonomía, de la esfera de la economía sobre la cuestión de la política. Y en todo caso, para poder reflejar y que ha tenido un impacto decisivo en términos de ese enlace de la cuestión griega. Si entrar a hacer un análisis sobre la cuestión y hacer el juicio de valor sería para una polémica, pero es muy grave, doloroso, aterrador y de alguna manera que muestra cómo está planteado hoy la cuestión del mundo y el despliegue del capitalismo. Que el día siguiente al pronunciamiento democrático del pueblo griego se hayan comenzado las firmas de esos acuerdos sin hacer un juicio de valor sobre las responsabilidades o lo que se podía o no se podía haber hecho. Esa es la realidad que ofrece esta mentira de la fusión o la indisoblidad entre democracia y capitalismo. En realidad, allí donde la economía intenta entrometerse con el capitalismo concentrado, el capitalismo concentrado se desviste y muestra cuán poco tiene de democrático. Esto es una conclusión que tenemos que sacar de la de Grecia. La segunda cuestión, quiero hacer un punto en relación a un debate que venimos y a un fantasma que recorre el debate nuestro desde hace un tiempo largo. Esa es la cuestión del desarrollismo. La impugnación, yo la comparto y creo que ha sido un momento serio de exteriorización de la economía argentina, el momento desarrollista del frondicismo. Pero es verdad que el proyecto económico del desarrollismo es un proyecto que hoy, por los cambios de la globalización, no es un proyecto que hoy está en discusión, digamos. En todo caso, ese desarrollismo. Podemos usar la palabra desarrollismo para llamar a otras cosas. ¿Cuál era el proyecto de desarrollismo? Los proyectos nacionales y populares afrontaban siempre el problema de la restricción externa. Porque aumentaba el desarrollo del país, aumentaban las importaciones para favorecer el desarrollo de las industrias dependientes de los insumos extranjeros o de la maquinaria extranjera. Y por lo tanto, había problemas que tenían que ver con los cuellos de divisas. Sin embargo, en ese momento, la hegemonía, en términos del desenvolvimiento de las condiciones internacionales, de las lógicas con las cuales se desarrollaba la economía internacional. ¿Qué propulsaban o qué impulsaban las grandes empresas multinacionales de aquella época, imperialistas? ¿Qué era? Era el flujo libre de capitales para poder intervenir en la producción en los países periféricos. Por otro lado, funcionaban mercados más o menos semicerrados, que venían, que todavía estaban, porque todavía estaba en la época del capitalismo de oro. Venían, se invertían, y esas empresas tenían fundamentalmente articulación con el aparato productivo local, una articulación, si bien comenzaban a tener articulación con sus matrices, había articulación con los aparatos productivos locales, y su lugar fundamentalmente en la venta de realización de la producción eran las economías nacionales. Eso terminó. Hoy lo que tenemos es una desarticulación productiva, un eslabonamiento de producción que tiende a hacer maquilas, donde solamente en los países periféricos se hace solamente una parte. La demanda se mundializó porque tenemos una promoción del libre comercio a nivel internacional, y por lo tanto tampoco importa demasiado en esa concepción de economías abiertas, de economías ligadas por esa articulación, de lo que se llaman las cadenas globales de valor, no importan los niveles de salarios locales. Por eso los mexicanos venden con su desarrollo hacia afuera, que tienen una industria creciente, porque exportan muchos bienes, y los industriales, y los industriales producen un pedacito así, la verdad, y con salarios bajísimos. Ese es el mundo actual. Mucho más negativo, para ser pensado, en términos de que alguna solución se puede encontrar a los problemas de la restricción externa, sobre la base del ingreso de una plétora de capitales, que en general están articularos con estas dinámicas en las economías a nivel internacional. Yo creo que hay que pensarlo en ese marco, porque es un debate aún más grave que el debate con el desarrollismo que se dio en aquella oportunidad, y bien dado está. Pero lo de hoy es aún más grave, porque están desarticulados los poderes de consumo en términos de la realización de la producción en los mercados locales, y porque aparte están desarticulados los aparatos productivos también, en donde los eslabonamientos por la industria local son mucho menos importantes. En ese punto es donde hay que valorizar mucho, valorizar mucho, la posibilidad, la necesidad, posibilidad y militancia por conservar el grado de desendeudamiento que la Argentina ha conseguido. Se escucha de muchos utilizar que la Argentina está sobredesendeudada. Esto se ha empezado a escuchar como caracterización. No, Argentina está desendeudada. Y ese desendeudamiento, que ha sido posible, que ha sido logrado, es absolutamente esencial para poder dar continuidad a un proyecto de autonomía política. Porque no hay... Y están absolutamente interconectados todos, todas las conquistas de las confrontaciones que ha tenido el kirchnerismo con el capital financiero internacional. Confrontaciones que han tenido en el marco de la economía y confrontaciones en el marco cultural. Porque también esto ha estado articulado. Los discursos de Cristina en los distintos ámbitos internacionales en donde este tema ha estado en discusión han sido corrosivos respecto del eje sobre el cual se desenvuelve el capitalismo internacional. Y para la continuidad del proyecto esto no debe ser abandonado. Hay que pensar en cómo puede ser garantizado que este relato siga presente, esto tiene que ser una de las cuestiones que discutamos también en el marco de todo lo que planteaba Eduardo Gorkin en la agenda. Pero es que también para mí es un tema de agenda. Cómo este discurso sigue siendo el discurso presente, la continuidad de este discurso. Porque ese discurso hace posible, hace, garantiza la posibilidad de que después en los hechos la confrontación siga adelante. es un discurso inabandonable. Y en ese sentido tanto ha sido importante el pago al fondo como la reestructuración de la deuda, como la confrontación con el tema de los fondos buitres, como la articulación de una política cambiar y apropia que es una política que tiene que ver con la posibilidad de estabilizar políticas de crecimiento y políticas de manejo macroeconómico con salarios del nivel que tiene la Argentina. Cualquier retorno a una política de tipo de cambio único, abierto, etc. como se tuvo antes, sin entender lo que implican las diferenciaciones, van a hacer en la Argentina lo que pasa en todos los lugares del mundo y también lo pasó nosotros y todavía no lo hemos podido resolver, que es la movilidad permanente de capitales y la fuga de capitales hacia los países centrales, típicos en todos los países periféricos, en donde es, aunque se resuelvan los problemas de integración industrial, esto no, con economías abiertas financieramente, el tema no termina de resolverse, podés tener industrias completamente integradas, podés resolver grados de industrialización, pero la restricción externa no desaparece si vos no manejás tu mercado de cambios y dejás que el mercado de cambios tuyos se articule sin ningún tipo de regulaciones, el mercado de capitales con la financiarización internacional, porque en el mundo hoy hay el capitalismo es el capitalismo financiero. Entonces, estos logros, estos logros están todos articulados y yo los incorporo a la agenda que planteó que planteó Eduardo. A mí, para concluir, me gustaría ver en el marco, bueno, quería decir algo en relación, me parece interesante este tema planteado por Pavori, por Pavori, en términos de que este es otro momento y este momento ha sido dinamizado en la Argentina progresivamente por el surgimiento del kirchnerismo, que hay la necesidad de continuidad, de profundización, de recreación, de asentamiento del kirchnerismo como movimiento. No es un tema de disputa de palabras en relación con este diálogo en términos de si es kirchnerismo o peronismo, en realidad, o de la centralidad del peronismo en un movimiento más peronismo. No es simplemente eso. Se trata de que la dinámica de esta época histórica estuvo presidida por esta irrupción y que su continuidad tiene que ver con la continuidad de irrupción porque el movimiento popular de la Argentina para este periodo histórico que es distinto que el anterior es el kirchnerismo que contiene al peronismo decía en una conversación Horacio acotaba una mesa decía superar conservando ¿no? Contiene al peronismo pero es el kirchnerismo. Creo que en ese sentido las lecturas de las cartas nuestras van en esa dirección y aparte quiero hacer un reconocimiento y aparte una para activizar un aporte que me parece que mucho lo he leído pero el libro de Eduardo Rosami sobre el futuro del kirchnerismo justamente trata y problematiza esta cuestión. Pero volviendo para terminar respecto de lo financiero a mí me gustaría a mí me gustaría poder ver en los spots de la campaña del Frente para la Victoria y esto creo que yo lo planteo a carta abierta lo planteo como un aporte para realizar después de lo que Eduardo señaló en términos de lo que nosotros queríamos y finalmente resultó tuvimos un resultado diferente en términos de lo que tiene para la Victoria pero en nuestro aporte porque vamos a apoyar la campaña porque vamos a apoyar la fórmula porque vamos a empujar la continuidad del proyecto me gustaría ver como aporte en los spots que aparezcan los discursos internacionales de Cristina Kirchner donde reivindica la autonomía de la política ese espíritu sublevado de recuperar de recuperación de la política ese espíritu sublevado de recuperar la autonomía nacional ese espíritu sublevado de recuperar la autonomía regional al lado de todo lo que tenga que ver con aprobar la gestión y con plantear el futuro pero que eso también aparezca al lado de nuestros candidatos que aparezca la figura de Cristina Fuerte en la campaña electoral con estos discursos al lado de estos candidatos para mostrar que eso que estamos apoyando es la continuidad de lo que tuvimos aplausos 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 aplausos